Ahora empezamos con el campeonato interuniversitario. Todas las universidades van a participar de este gran campeonato interuniversitario. Y obviamente lo que estamos haciendo es promover todo lo que es la cultura, el deporte. Y hoy con el deporte estamos apostando a que los jóvenes reactiven toda esa capacidad que tienen. Y obviamente ocupen los campos deportivos, que hagamos actividad física, que hagamos actividad que hoy más se necesita. Y estamos haciendo este campeonato para incentivar que todas las universidades participen. Así que van a ser miles de estudiantes que van a participar en esto. Estamos en el lanzamiento de los Juegos Universitarios Municipales. Que gracias a nuestro alcalde Johnny Fernández se están haciendo posibles después de muchísimo tiempo. Estamos integrando a todas las universidades privadas y públicas para que puedan ser parte de este hermoso evento deportivo. Masificando el deporte en todas las disciplinas deportivas que han sido tal vez olvidadas anteriormente. Pero en la gestión de nuestro alcalde estamos reactivando esas disciplinas que han sido olvidadas. Démosle la bienvenida también a nuestra hermosa mascota con nombre de Minboe, lo cual es guaraní. De nosotros que somos originarios también guaraní, significa estudiante, querido alcalde. Y a la vez queremos agradecer el compromiso de las 16 universidades, tanto públicas como privadas. Desde el primer momento nos abrieron las puertas a todas las universidades. Tuvimos reuniones y estuvieron predispuestos a que esto se dé a cabo. ¡Gracias!